Por unanimidad, la Sala de la Cámara aprobó la resolución que pide al Gobierno una pronta implementación según los estándares de los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Chile de políticas públicas tendientes a incentivar la corresponsabilidad parental y la paternidad activa. Ello en atención a la importancia de dichas políticas en cuanto a la familia, la igualdad de género y, muy especialmente, en el desarrollo pleno de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. El texto señala que la responsabilidad compartida con los hijos permite afirmar la existencia de una corresponsabilidad parental y exige por parte del Estado su reconocimiento, además de su promoción. Esto con el objeto de que ambos padres asuman sus recíprocos deberes en pie de igualdad. Por esta razón, la iniciativa parlamentaria señala que es un deber consecuente del Estado promover especialmente la paternidad activa mediante políticas públicas de capacitación y educación, pero también con transformaciones legislativas que permitan un cambio cultural en dicho sentido.